Amigos, miren, aquí está Jambi, está conmigo, tuve que echar acá el teclado porque él quiere estar aquí viendo todo el proceso de la edición. Sí, pues que quiero ver que salga bien en la edición, miren lo que está haciendo Adrien. Sí, estamos editando aquí, aparte de aquí le damos play, vemos cómo va el Jambi. Aquí ya se nos acabó este clip y aquí nos lo vamos a mover así, quiero que vean que él está bien atento a todo lo que estoy haciendo. Todo, todo lo que estamos editando aquí. Esa parte donde estoy con el bombín, que salga, sí salga. A ver, ¿cuál? Ah, sí. Me acomodas el moño y me pones el bombín, así, que sí salga. A ver, esta parte, a ver, esta parte. Ahí me acomodas el bombín, eso sí, sí quiero que salga. No, esa parte quítala, donde se cayó el bombín. No, ahí la tenemos que quitar. A ver, entonces esta parte. Jambi, ¿esa parte la quitamos? Sí, por favor, no me gusta. No le gusta que salga mi mano poniéndole el bombín. No, pues que se supone que tengo que salir yo con mi bombín puesto, así que ya me voy a dormir, ahí te lo encargo. No, no me fío, mejor me voy a quedar despierto viendo cómo terminas la edición. No voy a hacer que pongas un metraje que no me gusta, que te haga el ridículo o algo. Jambi, en esta parte de aquí, donde te agarro la mano y hago que toques, ahí sí. No, esa parte no, mira, estoy incómodo, esa parte quítala. Ahí, así me veo bien. Sí, ahí sí me gusta cómo me veo. Mira qué guapo estoy, muy elegante. Ahí ya se acabó el clip. Sí, pero no te preocupes que aquí tenemos más clips. Bueno, pues así estoy editando aquí el video y después pues lo vamos a subir en el canal. Miren, acá tengo muchos clips. Todo esto está lleno de clips, ¿se vieron? Todo esto está y apenas vamos acá. Ya nos falta mucho, Jambi. Está pero bien atento, bien atento y luego se duerme. Pero sí, tenemos aquí mucho material con el cual vamos a trabajar. Todo esto todavía nos falta. Todo esto, todo esto, todo esto. Nos falta mucho, mucho, mucho. Pero miren, hay bastante. Ahí está, ahí está el rayito. Bueno, pues así editamos el video, amigos. Y aquí con esto, chiquitín, aquí. Porque allá está rayito y ahí está pandita, miren. Y ahí está volteado. A seguir trabajando, a seguir editando. Y pues este siempre sale por acá todo botado porque aquí este espacio es para el Jambi. Bueno, y no podría faltar también la Chocolatita aquí dando sus instrucciones de cómo quiere que edite la parte donde sale ella. Aquí está la parte donde ella sale. Pero ella no es tan exigente. Ella solamente quiere verse bien. Miren. Miren la que bonita sale en el video. Ay, Chocolatita, quedaste muy bien en el video, Chocolatita. Vayan a ver el video si no lo han visto del canal. A mí se os diverticaba. Nos divertimos mucho y de seguro les va a gustar. Así que allá los esperamos. Sí, amigos, allá los esperamos. Miren, ahora lo tuve que poner acá el teclado porque ella ocupó esta parte. Siempre que estoy trabajando ellos no me dejan porque siempre tienen que estar aquí. Si no me compañía, ¿verdad?